En el primer programa de nuestro canal, que lleva mi nombre, Patricio Lons, decidí que este programa se llamaría Conversando de Historias con Amigos. Y para eso, llamé un amigo de España. ¿Y por qué? Porque me llegó este libro, que no sé si se ve bien en pantalla, que son las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807, victoria decisiva en Buenos Aires. Su autor, Luis Gorrochadí, que aquí aparece en pantalla. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Patricio? ¿Desde qué lugar de España estamos conversando? Estamos en La Coruña, en Galicia, justo en la esquina de la pesca de España. Ah, perfecto. Casi diríamos que sería eso de Tartezo, ¿no? De donde se arpó, de donde España se extiende al mundo. Sí, desde luego, esta parte de España, de Galicia, es básicamente relacionada con Argentina. Y con el mundo naval, ¿no es cierto? Ahí están los grandes astilleros también. Y además de Galicia, la mitad de los españoles que viven en Argentina, que viven 400.000, la mitad son de Galicia. Bueno, yo te saludo desde la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Buenos Aires, antiguo virrenato del Río de la Plata, hoy República Argentina. Luis, ¿qué te ha motivado? ¿Por qué escribiste las derrotas inglesas en el Río de la Plata, 1806-1807? Bueno, la pregunta es muy buena. Es una gigantesca victoria española o hispana de una trascendencia enorme en el sentido geostratégico. Y es una enorme victoria, está completamente olvidada, casi olvidada en España. Y, sin embargo, es una victoria imprescindible para entender la configuración actual del continente americano. Es una victoria que permitió la pervivencia de la hispanidad en el cono sur. Me animé a escribir esta copella hispánica precisamente para diseñar un hueco, un hueco de ignorancia completa en España. En España conocemos otras victorias, pero no tenemos esta. Es una victoria que está a caballo entre el fin de la presencia española en el cono sur y el nacimiento de las nuevas, en fin, el desmergamiento del imperio. En este sentido, creo que en España ha quedado ocultada, porque casi no se considera algo propio, cuando es algo propio. Es una victoria nuestra, una victoria común. Y en Argentina, claro que se conoce muchísimo mejor, pero creo que también ha quedado, de alguna manera, ocultada por el rigor del 25 de mayo, el nacimiento de la República Argentina. En este sentido, creo que es muy importante reivindicar esta victoria, porque es una victoria que conseguimos todos juntos. Y es una victoria crucial, para mí es la victoria más emocionante, de todas las victorias que he estudiado, porque se enfrenta un gran ejército profesional contra los ciudadanos rioplatenses levantados en armas. Una victoria, después Pedro Antonio de Servillo, pasará a un libro sobre blanco, en unas trónicas preciosas. Probablemente en una de esas trónicas, de eso lo sabréis vosotros, me dice mejor que yo, aparece ya la palabra argentina, como dijo Horacio Guillermo en un libro sobre el perro de gallego, uno de los regimientos que se levantan en Buenos Aires para recoger al inglés, la palabra argentina, en realidad hoy es el nombre de una nación, pero no olvidemos que es un adjetivo. Argentina significa plateada, y hace referencia a muchos habitantes de Río de la Plata, pero para mí Argentina también hace referencia a ese inmortal, ese inmortal brillo, ese inmortal brillo, ese inmortal brillo plateado, con el que queda impregnado para siempre, y con los urs, después de aquel 5 de mayo de 1807, en que conseguimos repeler, entre todos, luchando juego con juego, un intento de invasión, el intento más grande que ha sufrido España, por parte de Inglaterra, a lo largo de su historia. No tenemos que olvidar que más de 30.000 británicos, más de 200 barcos, estaban ya instalados en el Río de la Plata, y pretendían convertir a Buenos Aires, en el centro ya de distribución, primero Montevideo, después ya Buenos Aires, en el gran centro de poder político de un nuevo gubernato de la Plata inglés. De hecho, Bylock llevaba ya el sueldo del nuevo virrey del inglés del Río de la Plata. ¿Qué va a ser por ese alto heroísmo sin cuartel de los bonaerenses, el 5 de julio de 1807? Hoy, todo el cono sur hablaría inglés, y la población que hubiese sido diezmada y sustituida por una población de origen anglosajón, de los centros sustituidos. El español, solo se le recuerdo, y Argentina, Argentina no es sustituida, Patricio. Creo que... Es cierto. Es cierto. Yo creo que, entre los grandes hombres nuestros, están Carlos III, creador de nuestro virrey nato, y Santiago de Liniers. Por eso, y además, es que quiero decirte algo, tu libro, también enfoca el aspecto geopolítico, ¿no? Tanto el plan aquel de una propuesta para humillar a España en 1711, como el plan Maitland. Tocás un poco los dos temas, los dos planes, que en el fondo eran para dominar y cercenar toda Sudamérica. O sea, es que White Rock, bueno, lo sabés muy bien, traía el pomposo título de gobernador de Sudamérica, y se dice que era un hijo ilegítimo del rey. Es cierto. Este, ¿qué personaje te llamó más la atención de aquellos que participaron en esta victoria? Ha sido un libro, el libro más emocionante que he escrito nunca, porque todo, todas las situaciones inglesas a Río de la Plata revierte, es absolutamente épico, es absolutamente emocionante. Me llama la atención, en un primer momento me llamó la atención el pueblo rioplatense, cómo la dejación de Sobremonte hace que la dejación y la huida de Sobremonte, que nos habla de la decadencia, la profundísima decadencia política en la que se encuentra España en ese momento, esa dejación política de Sobremonte es muy pronto sustituida por la dignidad de un pueblo enfadado, por la dignidad de un pueblo, como dijo Belgrano, que se pica con la honra, de un pueblo valiente, de un pueblo muy lindo. De hecho, muchos personajes desfilaron por mi mente, primero fue sobre todo el pueblo de Buenos Aires, después Inier, más tarde, cómo se altan los regimientos, los gloriosos, los inmortales de los regimientos con adherencia, y cómo luchan los muertos por defender lo suyo, con un coraje increíble, como se muestra en todas las operaciones, ya no solo en la reconquista, que también la reconquista es súper emocionante, súper emocionante para todos, para los habitantes, para los españoles de los dos lados del mar, y más aún para los gallegos, digamos que eran highlanders, los que con sus gaitas humillaron la plaza mayor de Buenos Aires, y no olvidemos que al final la gaita acabó en manos de mis paisanos, por la prueba, y después hay una reta isla de personajes y una enorme belleza trágica, una fuerza trágica gigantesca, no podemos olvidar a nadie, no podemos olvidar a Belgrano, no podemos olvidar a Aljaga, no podemos olvidar a todos aquellos que simulen en ese momento para repeler al inglés, después el libro no para, no se acaba con la gigantesca victoria pánica, sino que continúa, no quería dejar al lector y continúa, tiene una tercera parte en la que se habla de los acontecimientos ulteriores hasta 1814, yo digo Patricio que eso fue enormemente duro para mí. Luis, Luis, te propongo en una próxima entrevista justamente hablar de esa parte que es la parte dura que te ha resultado para vos, ¿te parece? Me parece extraordinaria, me parece muy bien Patricio, Luis, fue durísima, Te agradezco muchísimo esta primera entrevista, es un libro que lo disfruto mucho, bueno, y me honraste con la posibilidad de prologarlo, me honraste a mí, Patricio, tú me honraste a mí prologándolo. Espero que todos los lectores lo busquen, pueden entrar en nuestro portal, patriciolón.com y ahí buscar la recomendación nuestra para este libro. Y quiero decir algo también, esta es una victoria, es decir, así como había una parte decadente, la sangre española en América tenía muchos anticuerpos, porque esta es una victoria de nuestros hermanos orientales de Montevideo, de nuestros hermanos guaraníes de Paraguay, de nuestros hermanos altoperuanos de la actual Bolivia, porque participaron fuerzas que vinieron de todos esos lugares. Incluso creo que venían algunos voluntarios que llegaban desde Chile y por supuesto para todos los vecinos de Buenos Aires y todos los valientes españoles. Todos nos sentíamos españoles, todos éramos parte de la gran corona o de la gran monarquía hispánica. Así que Luis, te agradezco muchísimo, este es el final de nuestro primer programa y ya, bueno, en el próximo programa de Conversando con Amigos seguiremos charlando con Luis Corrochategui, un amigo, un gran escritor español que nos está hablando desde La Coruña, Galicia, España. Un abrazo Luis. Un abrazo muy fuerte, Patricio, muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí en nuestro segundo programa de Conversando con Amigos y disfrutando de este magnífico libro Las derrotas inglesas en Río de la Plata 1806-1807, Victoria Decisiva en Buenos Aires, escrito por mi amigo Luis Gorrochategui, con el cual estamos conversando, él desde La Coruña, España. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Aquí estamos ya acercándonos al verano, un día magnífico. Luis, una de las cosas curiosas de las invasiones inglesas se deriva la Revolución de Mayo de 1810, luego la Declaración de la Independencia de 1816, pero enormidad de conflictos que se inician a partir de 1816 y que en el fondo nunca acabaron porque siempre nuestra organización política posterior a la secesión de España siempre ha sido una organización política más que discutible. Algunos personajes de aquel momento, entre ellos Manuel Belgrano, que crea la bandera con los colores de la Orden de Carlos III, fundador del Virreinato del Río de la Plata, poco antes de morir, él muere el 20 de junio de 1820. En noviembre de 1816 le muestran el escudo argentino y él dice que tiene, digamos, un gorro frigio, dos manos unidas que sostienen como un mástil que sostiene el gorro frigio. Él dice que no le gustaba que hubiese preferido un cetro en esas manos. Él incluso viaja en 1814 para tomar contacto con Fernando VII y ver si se podían recomponer las cosas. No se recompuso, América se separó en 20 países y todavía tenemos una historia por resolver. Luis, ¿cómo veías vos a la que estudiaste tan en detalle a la población de Buenos Aires respecto a sus sentimientos con España? Es una pregunta muy buena. Yo lo que veo es que la población bonaerense fue una población valiente y leal a España. Se introdujeron en ella elementos cortos en número pero muy poderosos, elementos que vienen de los comerciantes espías extranjeros que de alguna manera conectan con parte de la élite criolla y todos estos empiezan a maquinar una forma de separarse de España. Creo que en realidad los ingleses pasan después de la tremenda y tremenda derrota, muy humillante derrota de 1807, pasan a su plan B. Su plan B va a ser el dividir y vencerás. Ya no a través de la fuerza sino a través de la persuasión enviar agentes enviar agentes que consigan extender el bulo de que es mejor separarse de España y van, estos agentes van a van a van a dirigir a una élite a una élite criolla que desde luego va a tener para mi gusto un papel tristísimo en la historia universal de la hispanidad y esta élite esta élite pues lo que va a hacer es intentar romper la intentar romper por intereses por intereses más o menos personales o incluso por ingenuos intereses relacionados con valores de tipo masónico relacionados con la ilustración con la libertad con la independencia con la racionalidad con la superación del antiguo régimen todas estas ideas ideas nobles ideas que derivan de la ilustración pero estas ideas van a ser tremendamente prostituidas por Inglaterra Inglaterra en realidad va a generar un movimiento a través de logias masónicas que lo que va a hacer es cambiar estos intereses estos planteamientos que podrían considerarse razonables van a utilizarlo para romper la relación entre el cono sur y España en realidad la ruptura de esta relación es absolutamente dramática y es tristísima es tristísimo porque al final sí que se puede decir que miedo a equivocarse que los ingleses van a obtener una gigantesca victoria la gran derrota de 1807 hace que hoy Argentina Uruguay Paraguay existan etcétera pero sin embargo la enorme derrota que se gesta ya en 1810 y que empieza ya a tomar cuerpo en 1812 esa enorme derrota la enorme derrota de la muerte de la unidad del de lo hispánico es lo que va a hacer que la gran hispanoamérica la primera potencia del momento con la primera moneda del del mundo y con una economía que hoy llamaríamos sostenible en la cual todos los se producían intercambios en la mitad del planeta el imperio ocupaba la mitad del planeta esa economía se derrumbe y hispanoamérica esa zona de una vida de una vida feliz como reconocen muchos historiadores que han trabajado sobre este tema los hispanoamericanos los rioplatenses vivían de un modo sencillo pero enormemente feliz había más reses que personas pero mucho más era un paraíso era un paraíso eso se va a convertir en muy pocos años la gran hispanoamérica se va a convertir en muy muy pocos años en latinoamérica latinoamérica sabemos que el término se acuña después pero esa latinoamérica pobre esa latinoamérica que no tiene peso internacional esa latinoamérica que como un pelele es arrastrada por intereses de otras naciones es la latinoamérica que se convierte en un territorio en un territorio totalmente controlado latinoamérica que firma tratados ignominiosos los tratados que se ve obligado a firmar los nuevos gobernadores de Buenos Aires los primeros años de la de la tan engañosa independencia años en los que tiene que ceder hasta la soberanía de su propio río nunca un monopolio fue tan feroz como el monopolio inglés que cae sobre el río de la plata a partir de 1820 en ese sentido sí que se produce una gigantesca victoria inglesa pero tenemos una enorme suerte y la suerte es que las secuelas el resultado de la gran victoria de 1827 quedó estando vivo por eso estamos hablando que yo ahora y por eso tenemos las mismas inquietudes la misma forma de estar en el mundo la misma alma porque esa victoria esa victoria rubricó la presencia hispánica en América nosotros ahora solo tenemos que invertir los efectos de la gran derrota que se produce después porque esa gran derrota esa gran derrota la gran derrota hispánica que a través de agentes ingleses se consiguen romper la unidad hispánica en una guerra que no fue una guerra de la independencia una guerra de los indios y de los españoles realistas y de los leales al rey contra criollos ayudados por tropas mercenarias y por problemas obligatorios como sabemos todo en este sentido y además cayó sobre todo sobre la hispanidad la leyenda negra una leyenda negra que es un elemento geostratégico de primer orden porque mientras estemos con la leyenda negra pues insultando o lamentando la presencia española como hizo pues el presidente de México hace poco Obrador o todos los días escuchamos ese discurso a millones de personas todo esto no es nada más que un artilugio que nos mantiene en un estado de semisclación a todos a todos porque en realidad justamente lo que decía López Obrador me hace gracia porque sus padres o sus abuelos eran de Cantabria ¿no es cierto? así que y en cambio la familia Moctezuma que eso sí pueden decir que son naturales de Mesoamérica ellos por el contrario reivindican el aporte español y el formar al haber formado parte del imperio tan grande y de haberlo sacado ellos de las prácticas macabras como tenían como era el canibalismo ¿no es cierto? también sí quiero recordar que justamente el ejército realista en América no era un ejército que venía de la península sino que estaba formado por voluntarios y sobre todo gran cantidad de indígenas que incluso después de la derrota española de Ayacucho en diciembre de 1824 siguieron peleando más de 10 años tratando de resistir para ver si podían recuperar la unidad con España quiero recordarles a todos nuestros amigos que pueden entrar en nuestro portal patriciolons.com y buscar la referencia justamente a este libro que les recomendamos vivamente porque describe con lujo detalles la Buenos Aires heroica de 1806 1807 y para cerrar Luis quiero recordar algo cuando termina la segunda guerra mundial y Stalin Truman y Churchill se reparten el mundo Churchill dice déjenos manejar a nosotros a Sudamérica porque nosotros fabricamos sus independencias bueno señor Churchill queremos decirle lo siguiente somos 600 millones de hispanoparlantes que vamos por el contragolpe vamos por la reunificación de todas las fuerzas que podamos reunificar para seguir dando un grito en la historia seguir perviviendo hasta que Dios decida cuando se tenga que cerrar la historia pero no lo van a decir los ingleses lo decidirá la divina providencia y nosotros tratando de ser fieles a ellas Luis muchísimas gracias por este nuevo encuentro con nosotros y con el público argentino y con todo el público hispanoparlante muchísimas gracias Patricio de todo corazón creo que tu labor es absolutamente importante muy importante gracias de verdad gracias Luis un fuerte abrazo para todos y esperamos a nuestro público en nuestro próximo programa gracias en la tercera emisión de conversando historias con mis amigos y nuevamente con Luis Gorrochategui y aquí quiero mostrarles a todos la bandera del regimiento 71 de Highlanders este regimiento había vencido a Napoleón en Egipto la bandera la hemos capturado los rioplatenses está en el convento de Santo Domingo en la avenida Belgrano en pleno centro de Buenos Aires así que acá el regimiento tan valiente tan profesional que había derrotado a buena parte fue derrotado por el coraje y la sangre de hombres y mujeres incluso niños de 13 años como Juan Manuel de Rosas que empujaba un cañón este con todas esas tropas con toda esa gente con pueblo y soldados que vinieron desde Montevideo y vinieron también de Asunción del Paraguay del Alto Perú del interior con todas esas fuerzas derrotamos a las tropas británicas Luis quisiera que me cuentes vos porque acá en el colegio te enseñan algunos regimientos pero no te cuentan los regimientos formados por los que sí eran naturales de la península contaros un poco sobre todos los regimientos que participaron en las invasiones inglesas a Buenos Aires de 1806 y 1807 Buenas tardes Patricio pues es un tema muy interesante muy interesante porque en realidad la población de Buenos Aires después del ataque fallido de 1806 y la reconquista se va a organizar por regimientos según las regiones de origen nacen regimientos de personas nacidas en América va a ser el regimiento más importante el regimiento de Patricio con sus tres batallones este regimiento de Patricio va a ser más tarde el que protagonice la secesión de España pero sin embargo la mayor parte de los soldados que participan en la en la en los combates de 1807 son peninsulares encontramos el más importante después del regimiento de Patricio es el regimiento de gallegos que contaba con 600 hombres los millones catalanes casi casi con el mismo número había el regimiento de andaluces el regimiento de cántabros todos estos regimientos se unen con distintos uniformes y es es importante darse cuenta de que todos lucharon exactamente por lo mismo y los distintos que podía haber entre el regimiento de Patricio y el regimiento de andaluces de cántabros o de gallegos pues era casi parecido a lo que nos podemos encontrar hoy en España con nuestras regiones o incluso con lo que ocurre en América con los distintos países en todo caso la historia estamos viendo que siempre se escribe con intereses con algún tipo de interés me imagino que la historia que habéis estudiado lo que pretendía era ensalzar la participación de los habitantes nacidos en Buenos Aires y minimizar la participación de los habitantes nacidos en la película la verdad es que es completamente absurdo hacer eso porque la relación que había entre ellos era muchas veces de padres e hijos había hubo hubo muchos gallegos en otros regimientos el propio Bernardino de Rivadavia era gallego y establecer una diferencia como hoy podemos ver en el siglo XXI entre unos regimientos y otros no debemos de proyectarlos no debemos de proyectar esto al siglo XIX en el siglo XIX todos eran con ciudadanos todos eran compatriotas y todos se partieron el alma en defensa de lo suyo y entraron en una espiral de emulación de emulación a ver quién tenía más valor y todos lucharon a muerte por defender su región de origen al mismo tiempo que defender la patria común creo que la lección que nos dan tiene que ver tiene que reverberar en nuestro corazón de una vez y hacernos despertar de este sueño porque estamos en un sueño inducido por medicinas extranjeras el sueño de que somos españoles por Dios no me confundas con un argentino o un argentino por Dios no me confundas con un uruguayo yo no quiero ser confundido con un paraguayo uy nada de esto tiene que ver con un chileno uy no más de un peruano pero por Dios no todos somos miembros de la misma gran nación no hay ni un ápice de nacionalismo en mis palabras o de imperialismo sino al revés al revés es puro sentimiento yo no estoy capaz de sentir de sentir a un compatriota mío a un compatriota mío de cualquier rincón de América como extranjero ahora tenemos el enorme privilegio en España de estar asistiendo a una corriente migratoria muy fuerte de América y ahora nos estamos encontrando allá por la calle con todos estos deliciosos acentos americanos y gracias a Dios gracias a Dios nos preña con esto porque en realidad están llegando personas que son compatriotas y creo que debemos de darle el salto definitivo en nuestra mente en nuestra alma en nuestro corazón y dejarnos de pelear por el narcisismo de las pequeñas diferencias por mirar con malos ojos a aquellos que quieren dividir esta enorme nación simplemente para ser cabezas de ratón para ser cabezas de ratón y para y para mangonear uno u otro territorio yo creo sinceramente que y lo estoy notando que todos los que hablamos español no solo por hablar español sino por ser de la misma forma de ser como aquellos regimientos distintos con distintos uniformes pero todos inspirados por la misma forma de ser y de estar en el mundo tenemos que dar el paso tenemos que dar este paso definitivo y estoy seguro que lo vamos a dar porque el corazón manda y en nuestra civilización hispánica el corazón siempre ha mandado justamente me estaba acordando que durante el periodo de la corona española en América cuando iban funcionarios de Nueva España lo que hoy sería México Centroamérica Sur de Estados Unidos Filipinas mira como se achicó ¿no? Nueva España a lo que es México cuando visitaban Madrid ellos decían venir a gobernar en la Ciudad de México porque Madrid es una ciudad muy pequeña dentro del imperio es decir no es como que no es que sentían como cosas separadas era un gran imperio ¿no es cierto? con ocupación en el mar y en tierra bueno la capital decían tendría que estar en Ciudad de México porque Ciudad de Madrid es una ciudad muy 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 pobre y también me quedé pensando con respecto a tu hermoso libro Las derrotas inglesas en Río de la Plata que recomiendo vivamente a nuestros amigos hay un combate que se produjo en Perdriel que es aquí cerca de la ciudad de Buenos Aires donde un grupo de 700 gauchos se juntan para enfrentar a los ingleses se juntan digamos eran hombres valientes pero sin organización militar y Beresford se adelanta con 500 infantes perfectamente organizados no muere mucha gente en el combate justamente bueno por esa falta de organización al no saber manejar una tropa de caballería en ataques coordinados el combate dura poco pero hay algo curioso los gauchos cuando atacan a las fuerzas inglesas gritan Santiago y Sierra España para aquel que no lo sepa Santiago y Sierra España es un viejo grito de batalla de la batalla de Navas de Tolosa en 1212 en la cual tres reyes españoles y un obispo enfrentan y derrotan a las tropas moras ¿cierto? entonces ¿por qué? porque se convoca al apóstol Santiago y a cerrar las fronteras a cuidarla y Santiago era muy importante porque incluso el 25 de julio que sería Santiago era como la fecha patria en toda América de ahí la cantidad de ciudades que se llaman Santiago Santiago del Estero en la actual Argentina donde hay una copia de la Sábana Santa regalada por Felipe II Santiago de Chile Santiago de Cuba y así podemos buscar en todo el continente hay varias ciudades que llevaron el nombre de Santiago y por supuesto que vos como natural de Galicia te debes llamar mucho más la atención por Santiago de Compostela ¿cierto? pero Santiago era muy propiamente nuestro Santiago es muy nuestro sí el grito de guerra este grito este grito de guerra de la reconquista Santiago y Sierra España una maravilla que haya que haya pervivido hasta ese momento y de esa manera que es una maravilla que Pedro Antonio de Cerviño comandante del Tercio de Gallegos haya llamado a este regimiento de naturales de Galicia el Tercio de Gallegos en recuerdo de la gran de los grandes Tercios de Infantería Española que fueron la primera tropa del mundo en el siglo XVI y el siglo XVII Santiago y Sierra España significa también Santiago y acomete España Santiago y ataca España este es el grito de la reconquista en realidad no vivieron aquellos regimientos no vivieron que fuesen que fuesen cada uno de una nación distinta y en realidad tuvimos muy mala suerte porque el hecho perdón el hecho de que en España estuviese bajo el control napoleónico estuviese invadida por Napoleón hace que la debilidad esta debilidad española hace que se creen juntas juntas regionales al modo español se crean en Buenos Aires y en otros lugares y esta entonces sobre España se desata la tormenta perfecta por un lado la invasión napoleónica y por el otro lado el ataque inglés conseguimos repeler el ataque inglés entre todos pero después no conseguimos no conseguimos parar la atomización la atomización que al final y al final en ese sentido como dijimos antes esta atomización se mantiene hasta hoy vamos a vamos a recordar que cuando estamos todos juntos somos verdaderamente poderosos vamos a recordar que todos aquellos regimientos todos los pardos y morenos los arribenos cada batallón de patricios todos todos los andaluzes los cántaros de gallegos todos fueron absolutamente imprescindibles para la existencia actual de la hispanidad no podemos no podemos dejar en el tintero a nadie ni a Manuela la tucumana gracias Luis para despedirme de nuestro público quiero recordar algunas cosas ¿no es cierto? hay un antecedente hay un pedacito de todo el mundo hispánico que ha sido reunificado durante el gobierno de la presidencia de Baños del Campo en Chile Juan Domingo Perón en Argentina había una fracción de la Antártida que estaba en discusión esa fracción hoy es de soberanía compartida es decir parece que en el vértice de la hispanidad como dos manos que abrazarían a todo el mundo hispánico Argentina y Chile supieron reunificar una fracción de su territorio quiero invitar nuevamente a nuestros amigos a nuestros televidentes que vean este libro es fantástico las derrotas inglesas en el río de la plata vamos a dejar un enlace también en nuestro canal porque realmente es un libro que vale la pena que nos hace sentir muy orgullosos a los argentinos a los uruguayos a los bolivianos a los paraguayos y a los españoles de la gran gesta de la reconquista de la defensa de Buenos Aires en 1806 y 1807 Luis Borrochategui muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tercera emisión de Conversando de Historia con Amigos Muchísimas gracias a Cristio por hacer una labor impagable y el agradecimiento el agradecimiento es mío muchas gracias 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 a vos y a nuestros televidentes los esperamos en nuestra próxima emisión aquí en nuestro canal en Youtube gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!